Estos son los tips que te van a ayudar a bajar la presión arterial. Número uno, debes reducir de peso, es decir, debes bajar de peso. Aproximadamente, si tú bajas 10 kilos, estás bajando entre 5 y 20 milímetros de mercurio de presión arterial. Debes disminuir o moderar al menos el consumo de alcohol. Si tú, por ejemplo, consumes 210 gramos semanales, es decir, 30 gramos al día, deberías disminuir esto. O, por lo menos, realmente tener la voluntad de dejar el alcohol. O si eres mujer y consumes al menos 140 gramos semanales, es decir, 20 gramos al día, al menos deberías considerar dejarlo. Esto va a ayudar a que tu presión disminuya entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Debes consumir una dieta rica en frutas y verduras, además de consumir productos lácteos, desnatados o que estén descremados, por ejemplo. Porque la crema en cuanto a la leche va a ayudar a que no sean tan grasosos y esto no eleve tu presión arterial. Si puede ser leche deslactosada también, porque en este caso la lactosa es la grasa de la leche. Ahora, es importante practicar ejercicio siempre, al menos 5 veces al día, por ejemplo, entre 30 y 45 minutos. Caminar, por ejemplo, entre 30 y 45 minutos, pero caminar deprisa, no solamente caminar como si estuvieras en la pradera. No, simplemente es caminar aunque sea un poco más rápido para que se sienta como si fuera un ejercicio. Esto en realidad nos hace bajar aproximadamente entre 4 y 9 milímetros de mercurio nuestra presión arterial. Ahora debemos reducir también la cantidad de sal. No consumir sal, sino disminuir la cantidad de sal. Hay mucha gente que para todo le gusta, le encanta, le fascina y le loca la sal. Hay gente que, por ejemplo, debe consumir una cierta cantidad, que es no exceder un gramo diario. Un gramo, miren, no debe exceder esa cantidad. Por ahí hay gente que consume hasta 6 gramos diario y esto ya es demasiado.